En otros temas, a él, a él lo llaman Lord Pateador. Sí, te tengo una. Yo te conozco a mí, yo te conozco a mí, yo te conozco a mí, sé quién eres, sé quién eres. Sí, ¿sabes quién soy? De bien, de bien. No le estás pegando a mi coche. Por esta agresión procederán contra este hombre por violencia de género. Todo ocurrió cuando el sujeto, identificado como Rodrigo Lozano, acompañado de su esposa, insultó y pateó la camioneta de una mujer embarazada cuando le tocaron el claxon para saber si desocuparía el cajón de estacionamiento en una plaza comercial al sur de la Ciudad de México el pasado 9 de diciembre. Ya vio las imágenes. La víctima señaló que el agresor se negó a pagar los daños a su vehículo y que las autoridades le indicaron que cumpliría un arresto de 48 horas. Precisó que será esta misma semana cuando se reúna con sus abogados para reunir los elementos y presentar los cargos formales. No le estás pegando a mi coche. Qué tipejo, ¿no?